Música Hola que tal muchachos, yo soy Alejandro y en esta ocasión no estoy con Panky Porque está en otro lugar y me pone eso muy triste, pero nosotros somos Leyenda Z Y el día de hoy les traigo un video, el primer video que voy a comentar de Fighters Es un video muy especial para mi, como saben Panky no juega Fighters, solamente lo ve porque le gusta Dragon Ball Pero en mi caso yo si juego Fighters, he jugado desde que salió, a veces en ciertas épocas si, ciertas épocas no Pero siempre he dedicado mucho tiempo al juego Y en esta ocasión voy contra Chris G, que si algunos de ustedes son jugadores, saben que es de los mejores del juego En rango es el número 13 del mundo, entonces es una piola de cuate Y pues comentaré un poquito lo que iremos viendo, pero también dejaré que hay ciertas jugadas en este video Pero, empezando un poquito, una de las cosas que yo les recomiendo a todos ustedes, para que mejoren el juego Es, de entrada, conozcan bien los combos básicos de cada personaje Fighters es uno de los juegos que tiene combos como generales, que es Y bajo Y, en el caso de Xbox O, triángulo, abajo triángulo, y así hacer un combo largo, ¿no? Eh, otra de las cosas que claramente, pues, es recomendable, es, recuerden, eh, usar sus assists Perdón, presionar un poco al enemigo, eh, al mismo tiempo que alargar ciertos combos o poner ciertos, este Ciertos escenarios para que ustedes puedan ganarle o abrir, o abrir la defensa del enemigo Así que no peor es una posibilidad de, eh, como tal, pues, perder el juego No sé si están repitiendo el mismo combo, si están repitiendo la misma estrategia Eh, la verdad, dentro de vez es aburrido, es aburrido jugar con la persona, este, que repite la estrategia Y al mismo tiempo, eh, ustedes, pues, se vuelven más perceptivos ante ciertas situaciones, ¿no? Si ustedes juegan a reaccionar, eh, van a tener mucha, mucha más ventaja en diferentes combates Y, posiblemente, incluso, puedan encontrar estrategia personal, ¿no? Eh, y bueno, aquí, como pueden ver, eh, una de las cosas que está pasando mucho aquí O sea, no tienen ni idea, Chris G me parte la madre Eh, ahí yo, menso, dejé el control con cada postura ventaja del combo Y me voy a darles a mí, ¿no? Eh, entonces, de las cosas, sí, tienen la pregunta De cómo mejorar, es, vayan a ese entrenamiento Tienen que, eh, estar en entrenamiento mucho, mucho tiempo Para perfeccionar combos, perfeccionar los tiempos de, de ciertas alturas Este, cuestiones de defensa Eh, cómo reaccionar Eh, y también, por ejemplo, cómo moverse Una de las cosas importantes en los juegos, es cómo se van a mover Eh, si van a jugar mucho a aéreo O si van a jugar mucho en el suelo Este, y todo ese tipo de cosas Entonces, sí, es mucho tiempo de entrenamiento Ahí, eh, este, pues nomás me agacho Yo soy una persona que, pues, un poquito burlona en lo que juego Entonces, este, me agacho y me subo, subo, agacho, subo, agacho con el personaje Que sí es, para muchas personas es molesto No entiendo por qué es molesto Pero, este, pero yo les recomiendo todo eso, ¿no? Aprendan cuándo usar su Ki Aprendan cuándo usar Vanish Alargar los combos cuando les convenga Es, eh, cuándo usar Dash En este caso no debes haberlo hecho Porque en este partido están muy nerviosos Entonces, sí, se hizo mucho, mucho, eh, Dash Y eso, pues, ya, pueden ver Pegó varios golpes Este, y otra de las cosas es Exploren un poquito los, los jugadores Que hay en el juego También vean que, que posibilidades hay Obviamente, lo mejor personaje Sin duda alguna Cualquier persona se los puede decir Es Bardock Bardock tiene bastantes buenos mixups Buena presión Eh, conecta bien con Assist Tiene su Super 3 Que, que tenga una buena posición Eh, y un poquito, en general Tiene, tiene algo que se llama Fossy Es un término, eh, para los juegos de pelea Un Fossy Combo Que básicamente es En una situación en donde estás 50-50 Para el que está deteniendo, ¿no? Eh, pero Dando eso Eh, explore personajes Jueguen mucho en línea Que ahí es donde van a comunicar más Eh, van a saber En diferentes situaciones que hacer Y, pues, no se pongan nerviosos O sea, si se pongan nerviosos Algo, algo importante Cualquier juego Es Eh Cualquier persona que va a ganar Un partido Es que Él está llevando el ritmo De cómo se está jugando, ¿no? O sea, él no la otra persona ¿Verdad? Por ejemplo, en Smash, ¿no? Eh, Smash es un ejemplo claro Sí Eh, que si no tienes tú El ritmo De la pelea Pues, claramente Vas a acabar perdiendo Porque el otro está haciendo Lo que quiere ¿No? Entonces hay que ser muy seguro De cómo uno está jugando De ciertos mix-ups De no ponerse nerviosos Aunque vaya perdiendo Este, porque Las cizas son los mejores compacts De toda la historia De los videojuegos Y, este Y bueno, en este caso Ya es el segundo combate Vamos a hablar un poquito De lo que pasó en el combate Aquí Eh Mis dos personajes más fuertes Y creo que se ven Es, este Broly Y es Eh, Cell Cell Particularmente tiene una variedad De combos Increíble O sea, uno puede seguir Combos largos, largos, largos Hacer, este Un tipo de Engañar al enemigo Eh Si va a ir por arriba O por abajo O a hacer blast Y Y entonces Pues La verdad A mi En toda la vida Me ha encantado Cell Y vean como Como reacciono Ahí la 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 No debía de haber hecho El combo Y vean como Como O sea, la precisión del assist Que tiene Chris G Y bueno Ahí me abre la defensa por arriba Pero Este Encuentren Yo creo que un buen balance Es Este Encontrar Algún personaje que tenga Variedad de combos Y Dos personajes Que tengan Assist Bueno Para seguir los combos De esa persona ¿No? Otra de las cosas Particularmente En fighters Es que Tengan la calma De usar a veces El Spark El sparking Sirve para dos situaciones Una Para acabar combos Muy largos Y hacer mucho daño Y conseguir mucho ki Pero al mismo tiempo Otra de las opciones Es Eh Salirte de que El enemigo Que está haciendo la pasión La verdad Hay enemigos Que siguen Que siguen Pisonando Y pisonando Y pisonando Es Constantemente Y no dejan de pisonar Entonces Sirve mucho Para cumplir En casos De que estén Atacando mucho Y quieras Poner otra vez En fronte ¿No? Otra de las cosas Que también Les recomiendo Es Cuando El Dragon Rush Que es El Digamos El Agarre General Que los personajes Tienen Si tienen La posibilidad De hacerlo La verdad Es mejor Que cualquier otra opción Sin duda Porque le puedes Cambiar Tu personaje Porque te dejas La posición Siempre atacando Entonces Hay 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 varias cosillas ¿No? Ahí miren Por ejemplo Por arriba Hacer un poquito Variable de combos Como pueden ver Me lo llevo Hasta la pared Y aprovecho El spot Con las cancelaciones De De salto Y Pues todo eso ¿No? Otra de las cosas Que mucha gente No hace Es Este Gastar su ki De la vida sabia Mucha gente Incluso En En la zona En donde yo estoy jugando De De Este Gastan ki A lo idiota ¿No? Como Ay acabé mi combo Voy a ser siempre Un nivel 1 Eso Nunca es buena opción Porque Te da la posibilidad A ti como Cuate que está defendiendo De salirte Siempre de la defensa Entonces No vale la pena Pero en cambio Un nivel 3 Siempre es una buena opción De acabar un poco Porque Te da la opción De Nunca Muchachos Me trabe Los nervios Los nervios De comentar Todo esto Y ves Mi favorito Sin duda Este El nivel 3 Lo que hace Hace que El El enemigo No pueda Decidir nunca Si pararse o no En ciertos tiempos O irse para arriba O irse para un lado Siempre Cuando acabas Un nivel 3 Hay la ventaja De posición Y entonces Pues te pilas Acabas Podrían hacer Un mix-up Que le pueda abrir Otra defensa Entonces pues Yo les recomiendo Que si juegan Mucho O si juegan A hacer la posición Segura Siempre hay que Un nivel 3 Que tengan la oportunidad Entonces Este Ahí por ejemplo Vean que bonito Le abrí la defensa Pasándome al otro lado Ahí no acaba El combo Por error Pero pues miren Nada más y nada menos Hay Dragon Rush Para hacerle Knockdown Y le aviento Nivel 3 Y le quito A un personal Ahí Este Pueden ver Las diferentes Modos de juego El mío Después de ver Las grabaciones Bastante Bastante Predecible En muchos aspectos Para el mismo Que intento variar Como pueden ver Ahí extendí el combo Entonces Funcionó Ahí Pero rápido Para poder hacer un combo Y volver A tener a Chris G En la esquina Y ahí va El mix-up Ahí fue por arriba Ahí Se me fue el combo Terriblemente Pero van a ver Algo bien bonito La presión Con assist Y luego Hago un poquito Hago un poquito De momento Para abrir La apertura Por abajo Y ahí viene Uno de los combos Con Spark Esos Yo les recomiendo Que cualquier personaje Tenga El mínimo Una opción Si abren con Y o abren En un set Que hagan mucho daño Pueden hacer Este Un combo De 100 a 0 Y entonces Ahí murió un personaje Como pueden ver Seguimos 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 Y Aquí en este momento Está regocijando En mi En mi alegría Porque le pude ganar Al número 13 Del mundo Un combate La verdad Estaba súper Súper emocionada Estaba súper nerviosa Estaba temblando A la fecha Sigo así como Todo tembloroso Pero La verdad Estoy muy feliz Estoy muy feliz De mi habilidad No sé qué opinan Ustedes Muchachos Coméntenos En este video Qué les gustaría Si les gustaría Que vieran Otro equipo Les gustaría Que usara No sé A Google O les gustaría Probar Algunos Ustedes Algo así como Y yo El cambio de cuerpo A través de un combo Que es una de las cosas Más difíciles del juego Este Qué les gustaría A ver Comételo por favor Se agradecería Ahí viene Hago la presión Conecto con Asis Y hago Un Heart Knockdown Como pueden ver Y ahí Le voy a cambiar Un Dragon Rush Eso Eso que hice Muchachos Nos permite Cambiar Cambiar Y tener la ventaja De posición Ahí No acabé Bien En combos Pero la verdad Es una de las mejores Estrategias Que lo puede hacer Un Dragon Rush Siempre ayuda A producir En contacto Y miren Seguimos en combos Seguimos Tac Tarararac Y entonces Nivel 1 Para poder matarlo No La verdad Es un juego A los que dejaron Mucho este juego Y pasó En las primeras Es que es muy difícil Es que No acabo de coordinar Es Todo juego En PDAs Y se los digo También juegos Fighters También juego Tekken Estil Variada de Juegos De este estilo Es un tema Tienes opciones La posibilidad De hacer mucho daño Y también Black Black Esa Que es un personaje De los jugadores De mayor rango Un poquito subestimado La verdad Es un muy buen personaje Para Para Así Tiene Bastante fuerza Tiene bastante agilidad Para Mix-ups Entonces No lo subestima En cambio El Goku Super Saiyan No tiene Tanto Tanta variedad Curiosamente Pero Este Lo que si tiene Es Tiene Buen Assist Tiene Buen Super De nivel 3 O sea Tiene Bastante 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 Variedad Y por Ejemplo Fíjense Ahí Lo agarro Y ahí Bueno Me agarra Me agarra De vuelta Siempre Fighters También usan Mucho Reflect Y aquí Como pueden ver Estoy Super 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 Nervioso Este Vean Vean Como estoy Defendiendo Me intenta Abrir con Blast Me intenta Exiscar un poquito Con Algunas cosas Ahí Fíjense Me intenta hacer Dash Falla Espero a que pegue Para activar El Spark Ahí Por suerte Por suerte No me abrió La defensa Pero Vean Pero vean 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 La hermosura Le hago Un poquito Una jiribilla Pero Salió todo Planeado Y aquí En ese momento Tengo la ventaja Por El Spark Y vean Aquí Aquí mucha gente Me va a odiar Aquí Yo soy una persona Muy burlona No debido De haber hecho Nivel 3 Debido De haber seguido El combo Y matarlo Y ya Pero Por ser Un mamón Le hago Nivel 3 Y aparte Gasto Una barra Para El Cuarto Círculo Para adelante Y ven Encel Y bueno Ahí Vuelvo a ganar Y me estoy Que me cago Porque eran dos seguidas Está súper 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 Emocionado Pero pues ya Después muchachos Les voy a hacer Un poquito de spoiler La verdad Me acaba Puteando No tan feo Como la primera Ni la segunda Pero Si me Me defiendo ¿No? Este Ahí Y retomo Muchas de las cosas La ventaja Del juego De Fighters Que Ahí Este Tú puedes jugar Con el personaje Que tengas A diferencia De muchos Juegos de pelear Si tienes La habilidad De jugar Con cualquier personaje Por ejemplo En Street Fighter ¿No? En Street Fighter Hay este Hay pocos personajes Que son Este Viables Para torneo En este caso Fighters Si hay También No se los voy a dejar Pero Si lo sabes usar Y sabes hacer Bien La La Combinación De personajes Si sabes hacer Este bien Los super Si sabes usarlos Así Si un personaje La verdad Con cualquier Puedes ganar Torneo Sin Torneo Sin Aquí Se le va El combo Pero lo recupera Y me sigue Haciendo un chingo De daño Y eso Si me duele Ahí No se Por que Decidió Hacer esa opción Tampoco Por el nivel Un combo Un combo Que se me fue ¿No? Entonces Me dio pendejo Entonces bueno Ahí Ahí abrimos Abrimos Ahí La regué Con el assist Pero También una de las cosas Es saber Que botón Es el más rápido Ahí como vieron La Y de Cell Es uno de los botas Más Con mayor rango Del juego Y también Con mayor velocidad Entonces pues Ahí pude abrirle La La defensa Que él me estaba atacando ¿No? Y él tenía la ventana En la posición Entonces bueno Aquí Me vuelve a matar Eh Una de las cosas Que Que Les pido es Si les gusta Este tipo de contenido Por favor Nos Díganos Que les gustaría ver Si les gustaría Pelear contra mí Yo más que encantado Les dejo El usuario Mi usuario Por quien no lo sabe Se llama Morgoth Leaves Estoy en Xbox Eh Tristemente no tengo Playstation Yo sé que es más Jugar en Playstation Pero Eh Si quieren algún día Jugar en alguna convención O tienen algún evento Y nos quieren avisar Yo más que encantado De ir ¿No? Bueno aquí mi jugada Deyer en Tengo una ingeniería Este Pero 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 Si Yo más que encantado De jugar con alguno De ustedes Con alguno De los fans Ahí bueno Otra vez Mi estupidez No me dio Para Para Otra cosa Y bueno Volvemos A uno Contra uno En este caso Estoy bien Pinche inseguro Porque con Jiren No es mi mejor Me encanta He pensado en cambiarlo No sé No sé Que recomienden Ustedes A Que persona Que me recomienden La verdad Bellito Pensé que lo sé Jugar muy bien Y fue uno de los personajes Que eventualmente me gustó Odio los combos largos Odio Como toda la parte Estudiosa De De los combos De hacer meter De Los mixups Que vienen O sea Todo eso A mi me da Mucha Fuerza De los poderes Que usa Jijito Este Y pues no sé Muchachos Ahora sí Que No Si me recomiendan Algún profesional Que usa Goku Que en vez de Jiren Yo creo que Sería una gran opción La verdad No es de los mejores 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 Tiene el potencial Para un chingo De daño Para combos Bastante padres Este Tienes el Super Saiyan 4 Entonces La verdad Es una excelente Excelente opción Eh Y bueno Salvo Salvo eso muchachos Este es el último combate Eh La verdad Ya en este punto Yo sí Y yo Tengo problemas De conexión Bastante Bastante feo De hecho Posterior a este combate Lo escuchamos otro Este En el cual literal Había Un delay horrible Y los dos decidimos Pendejar O sea Es eso como un gran sentimiento De Decidimos pendejar Porque Estamos así agachándonos Haciendo los niveles Así como si Nada Como cosa padre Y Y pues Pues nada más Muchachos O sea muchachos La verdad Eh Dedíquenle Dedíquenle Si es un juego Que les gusta Nada más Es cuestión De dedicarle Mucho Mucho Amor Tiempo Y pues Vean De esta Toma Y ahí Y ahí fue Suerte Que me ha dado En el cual Les digo Que por conexión También en línea Luego Luego No la acaban Pegando Aquí No sale El coraje Que no Alcance A hacer Dos barras Y poderlo Matar Pero bueno Ahí lo Yo creo Yo creo Mi segundo equipo Les voy a contar Mi segundo equipo Así que El manejo De mi cámara Es Gohan Super Saiyan 2 También Ovis Concel Pero también Uso a Hit Hit es uno De los personajes Que cuando salió Me encantó Los he usado Perfecto Haciendo combos Largos Combos A carne Malones Ya que hubo El último patch De Super ataque Que tenía aquí Era el que nadie usaba Este Que le dieron así Una Gatling Gondade Vamos a gastar Siete de aquí En este super Y no mames Le baja casi todo La verdad Una 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 joya Este Pero si Si quieren Si quieren En este canal Ver Yo jugar Con mi otro equipo Yo más que encantado Así sin duda alguna Solo Si les gusta Yo prefiero jugar Con mi Mi equipo Me he preferido Que es este Voy a quitar a Jiren Eso si es un hecho He visto que me falla mucho En muchas situaciones Que me hacen combos largos Que tiene el problema De a veces acabar En ciertas situaciones Y no Y no No se han valorado Este No No acaba bien Ciertos combos Cuando quieren sacar Entre 3 Un combo Un poco largo De vanish No tienen esa opción Entonces yo creo que Voy a acabar cambiándolo Yo creo que por Goku FK La verdad Es una persona Que me gusta mucho O si no Recomiendenme algo Que haga buena Mancuerna Con Broly No me gusta Goku Super Saiyan Yo se que es la mejor opción Pero no De hecho Uno de mis Mi jugador favorito De todo Fighters Se llama Verdane No se si alguno de ustedes Lo conozca Pero Verdane Para mi Se me hace Una Puta joya Y bueno Aquí Tristemente Nos Perdemos Y Pues eso fue todo Muchachos Por este video Espero que les haya gustado Denle like Suscribanse Y bueno Muchachos Si quieren ver más Comenten Por favor Y como siempre Muchachos Ahorren piedras Ahorren piedras